Hay una familia que anduvo por Garbarino y ahora está disfrutando de toda la tecnología. Sony Playstation 3, más Sony Hitmove, DualShock 3, más control de movimiento PS Move, más Playstation 9, más juegos por Champions, solo 3.499 pesos. Adquirieron cuotas fijas en pesos con crédito Garbarino. Garbarino, tecnología para tu vida. Garbarino, tecnología para tu vida. Garbarino, tecnología para tu vida. Garbarino, tecnología para tu vida.